Hace Trades Cup para la Villa Deportiva, para Impacto Deportivo, bueno, ahí entregando que en esta linda bicicleta de Villa Carlos Paz, María siempre presente en todos los eventos deportivos. Sí, obviamente, estamos en todos los eventos deportivos, en este momento nos tocó las bicis, carrera de bicicletas, así que nada, la marca siempre presente, siempre queremos estar y lo mejor para la gente, y bueno, que todos reciban un regalito nuestro y poder apoyar un poquito a todos los eventos deportivos, bueno, es el objetivo de la marca. Mi reciente vida grabando, la idea es entregar algunos vouchers, algunos descuentitos para la gente y también ropa. Exacto, bueno, estamos entregando algunos premios, algunos regalitos, algunos descuentos, porque lo hacemos a la gente participar de un par de juegos con una ruleta, es un juego interactivo para que, bueno, para que pasemos un momento lindo y dejemos este mensajito lindo para todos en este momento tan difícil, y bueno, la idea de la marca es, bueno, apoyar al deporte. Bien, y seguramente próximos eventos hasta a nivel nacional, ¿no? Siempre está María presente. Sí, obviamente, estamos en todos los eventos. Bien, cerrando la nota, saludos y agradecimientos para quienes? Saludos y agradecimientos, bueno, para mis jefes, primero y principal, y bueno, y para todos, mando un beso grande, y nada, acá estamos, y presentes como siempre. Valles, gracias como siempre a la Villa Deportiva NXTB. Muchas gracias a ustedes, adiós. Gracias.